Desde la Ciudad de México, le doy las gracias por estar con nosotros un día más. Esto es El Mundo en Breves y hoy 4 de diciembre de 2013, aquí tiene los titulares. Reporte Índigo de México publica un largo reportaje, entre el bombo y la bomba. Esto es un amplio análisis sobre la organización del Mundial Brasil 2014. Retraso en las construcciones de las sedes y las protestas sociales ensombrecen el panorama de este evento deportivo. The Guardian, del Reino Unido, informa que Hassan Haulo al-Lakis, comandante de alto rango de Hezbollah, fue asesinado en lo que constituye uno de los más grandes golpes contra este grupo extremista en los recientes meses. Hezbollah dice que Israel está detrás de este atentado. El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Beijing. Durante el encuentro, Xi mostró su esperanza de que la visita de Biden fortalezca la confianza, los intercambios y la cooperación entre las dos naciones. Al menos dos personas murieron y unas 100 más resultaron heridas en Córdoba, al occidente de Buenos Aires, esto en la capital argentina, durante los disturbios provocados tras la huelga policial de dos días que retiró a todos los agentes de sus funciones. El gremio alcanzó un acuerdo salarial durante el mediodía de este miércoles. El gobernador de la provincia argentina de Córdoba, José Manuel de la Sota, criticó este miércoles públicamente al gobierno de la presidenta Cristina Fernández por no atender los llamados que realizó para solicitar el apoyo de fuerzas federales de seguridad para hacer frente a la ola de violencia social y saqueos que ha dejado un muerto y decenas de heridos durante la última madrugada. Sin embargo, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Milton Capitanich, negó en forma terminante que de la Sota lo hubiera llamado. Capitanich, asimismo, descartó el envío de las tropas federales para controlar la situación, porque en Argentina rige un sistema representativo, republicano y federal, por lo cual la seguridad pública es una responsabilidad provincial que el gobernador de la Sota debe resolver. Mientras tanto, en la ciudad de Córdoba se confirmó la muerte de un hombre de 20 años, al parecer saqueador, quien fue asesinado por un comerciante que le disparó cuando atacó su comercio a bordo de una motocicleta. Por disposición gubernamental, en Córdoba no trabaja la administración pública, no circula el transporte, el sistema educativo en todos sus niveles no dicta clases, los bancos no abren sus puertas, el comercio está cerrado y los comerciantes se han atrincherado en sus locales para resistirse a eventuales saqueos. La policía provincial, por su parte, permanece acuartelada en sus instalaciones y no presta servicios debido a un reclamo salarial. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Córdoba, Argentina. Adelante con el mundo en breves. El embajador de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar Jafari, afirmó el martes que la crisis en su país no es exclusivamente humanitaria, sino política. En declaraciones a la prensa tras una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria en Siria, Jafari dijo que la solución a la crisis en su país requiere la cooperación de todos los países y gobiernos involucrados en la instigación de la violencia y el terrorismo dentro de Siria. Las protestas continuaron en Kiev el pasado martes 3 de diciembre, ya que Ucrania sigue estando envuelta en disturbios tras la decisión del gobierno de no entrar en un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Los manifestantes marcharon por las calles bajo la atenta mirada de la policía, que se mantuvo unida en masa para bloquear las calles en ciertos puntos. China desea que todas las partes de Ucrania puedan resolver las disputas a través de las negociaciones y mantener la cohesión y la estabilidad social, dijo este miércoles el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores Hong Lei. Las protestas estallaron en Ucrania después de una decisión del gobierno de suspender la firma del acuerdo de asociación largamente anticipado con la Unión Europea. El Parlamento de Ucrania rechazó el martes una moción de censura contra el gobierno del primer ministro Mikol Azarov. La confianza, el compromiso y el cambio son las claves para terminar con el estancamiento de las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio, UMC, dijo este miércoles el ministro de Comercio de China, Gao Hucheng. La UMC está tan solo a un paso de sellar el acuerdo de cosecha temprana y todos sus miembros deben aumentar la confianza para poder llegar a un acuerdo, dijo Gao durante su discurso en la sesión plenaria de la novena conferencia ministerial de la UMC. Antes de irnos, nuestra postal del día. Todo en marcha para las elecciones generales en la India, donde millones de ciudadanos se preparan para ejercer su derecho. Gracias por haber estado con nosotros, soy Gerardo Magallón desde la Ciudad de México. Recuerde que aquí encuentra reportajes, entrevistas, mucho más. Hasta la próxima.